Bueno, vamos a ver los ingredientes para este perfecto. Vamos a utilizar media taza de azúcar mascabado, dos cucharadas de ralladura de naranja, cuatro tazas de jocoque líquido, dos tazas de mora, tres naranjas peladas y engajos y media taza de nuez picada. Esta receta a mí me encanta porque a mí todas las recetas que sean versátiles me gustan. Esta receta te la puedes llevar, sí, en tu luchera, pero también la puedes tomar de desayuno o de cena antes de irte a dormir si quieres algo ligerito y nutritivo porque vamos a utilizar el jocoque, vamos a utilizar frutas, betacarotenos, vitamina C, vitamina D, de todo vamos a tener aquí un poquito. Y es muy fácil de preparar. Lo único que hay que hacer es, en el jocoque, vamos a poner la ralladura de la misma naranja que tenemos aquí, para no desperdiciar. Vamos a agregar el azúcar mascabado, que les voy a decir, a mí me gusta este azúcar, en primera porque pinta, pinta de un color muy bonito y en segunda es porque tiene fibra. Las azúcares refinadas ya no tienen esa fibra que necesitamos en el cuerpo y el azúcar mascabado, como no está refinado, sí tiene todavía esas propiedades de la fibra. Entonces vamos a agregar, ahora para conservar esta, con un pedacito de ladrillo que tengan en su casa, lo humedecen y lo meten al... al... sí... y lo meten al... pues al refractario donde tengan el azúcar humedecido y eso va a hacer que el azúcar mascabada no se pegue porque el azúcar mascabada es conocida por sus propiedades pegolísticas. Todo se pega. Vamos a mezclar bien nuestro jocoque con el azúcar mascabado. Vean qué bonito color empieza a tomar el jocoque. Se me hace muy interesante este juego y aparte, si lo dejan sin revolver bien, le da un como marmoleado muy interesante que de hecho yo voy a querer conservar. Y aparte les voy a decir otra cosa. A mí me encantan los quesos estos que les agregas azúcar y puedes morder el azúcar. Eso me puede volver loca. Me fascina. De que... el crunch, ¿no? Y ahora para hacer este parfait lo pueden hacer en unas copas si quieren que sea algo más elegante porque hasta de postre sirve. Pueden hacerlo en copas si se lo van a consumir en su casa de desayuno, de postre, de cena. Y de lo contrario pueden hacerlo ya en los toppers y van haciendo las capas para cuando se lo lleven en la lonchera y queda súper bien. Entonces vamos a poner una capa de jocoque con la ralladura y el azúcar mascabada. Voy a hacer dos para que nadie se quede con hambre. ¡Sí! Vamos a ponerla así. Ahora el jocoque tiene muchísimas... ¿sabes qué tiene? ¡Bichitos buenos para el intestino! ¡Bichitos buenos para el intestino! Estos van a entrar al intestino, van a regenerar la flora intestinal, los lactobacilos, van a regenerar la flora intestinal y van a ayudar a que nuestra digestión sea óptima, que no se merme. Si comes pesado, por ejemplo, este es un excelente postre porque vas a ayudar a que tu digestión sea más ligera y a que se regeneren todas estas fibritas y estos pelitos que tenemos en el intestino que aparte es muy importante tener porque no solo ayudan a la contracción intestinal, sino que también ayuda a absorber los nutrientes. A través de estos pelitos se pasan los nutrientes y si nuestra flora intestinal está en un buen estado, tenemos la capacidad de absorber más nutrientes. Y entonces eso es muy importante de saber. Y pues si tienes colitis, esto es lo que quieres, desayunar, comer, cenar, desayunar, comer, cenar, entre comer. Vamos a poner una capita de frutos, de frambuesas que pueden ser cualquier fruto rojo si quieren poner vallas de las que prefieran. Hay unas muy ricas. Vamos a poner otra capa de hot cooker. Ahora, si eres diabético y no puedes tomar todo el azúcar que está aquí adentro, puedes endulzar con stevia o con algún edulcorante artificial, de preferencia stevia. Y así te va a caer muy bien. Vamos a poner una capa de suprema de naranja que nos va a aportar la vitamina C para que los nutrientes que entrenan nuestro cuerpo lleguen a sus destinos oficiales. La vitamina C son como los aviones. Van a agarrar las nutrientes y los van a llevar a su destino. Por eso es tan importante. Y dicen que entre más vitamina C tomes, menos te enfermas de gripa y esas afecciones. Y en realidad se trata de que esa vitamina C lo que ayudes a transportar los nutrientes y mientras tu organismo esté sano, fuerte y esté a todo dar, pues obviamente tu cuerpo no tiene por qué enfermarse ni decirte, ¡Oye! ¡Me siento mal! ¡Dame de comer! Porque pues lo van a tener cuidadito, ¿no? Vamos a poner una capa nuevamente de jocoque. Otra capita por aquí. Sí, me gustó mucho este color marmoleado que tiene. Está buenísimo. Vamos a poner unas frutitas rojas para decorar. ¡Qué bonito! Híjole, ¿y quién dijo que el losano no es rico, eh? Es muy rico. Y vamos a salpicar con nueces. Mmm, ¿quién dijo yo? Pues ya está, vamos a la mesa de presentación. La pimienta de hoy. Parfait es una palabra francesa que significa literalmente perfecto y viene a denominar un tipo de postre helado inventado en 1894. En la gastronomía norteamericana se entiende como una combinación de frutas y helado, generalmente dispuestas en capas claramente visibles.